Oh no, N-I-C-O, yeah Eres bonita, el olor de tu cabello Son cosas que me excitan, y tus panties en el suelo También los besos, parecen de un universo Muy lejos pero del nuestro, pones el sabor a miel Vamos a hacerlo una noche, la luna mirará Y las estrellas verán que brillará Primera vez que yo vi esa foto en Instagram Pues te seguí, el resto ni que contar La ilícita, no hay nadie más Que me enamore de verdad La ilícita, no hay nadie más Que sea buena como tú Aparte de eso, me gustan chicos traviesos Y de eso tengo hasta el pelo Yo creo que lo demostré Tú lo que quieras, yo lo hago a tu manera Si mueves esas caderas, y bien pegadito a mí Sé que, hay muchos pertenimientos que tienes Pero no es perteneces, pero no los ves Porque solo ves uno y ese hombre lo hace también Las horas, un segundo, soy solo al lado de ti Besándote, mami La índica, no hay nadie más Que me enamore de verdad La índica, no hay nadie más Que sea buena como tú Vamos a hacerlo con calma Con calma, con calma Esto es bueno para el alma, el alma La índica, no hay nadie más Que me enamore de verdad La índica, no hay nadie más Que sea buena como tú Ay, adiós Oye, bebé Tú eres la única Soy Tucani y tú eres mi esquema, ¿ok? Vamos a darle, vamos a fondo, baby Yeah, it needs you Oh, no, 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 no Muchas gracias